Hola, yo soy Ale y yo soy Víctor Rubio. Esto es K Produce, somos sus nuevos conductores y en esta ocasión tenemos un evento muy especial auspiciado por el bar Hudson presentando a Tesla Pox. Tesla Pox es apenas un grupo independiente de post rock que se está presentando en Guadalajara. Es 100% tapatío. ¿Qué te parece si vamos a verlos? Sí, vamos adentro a ver cómo se pone. Estamos con Eduardo. Tengo entendido que eres el baterista y llevas alrededor de tres años tocando, ¿ok? 12 años. 12 años tocando. Dime, tengo entendido que fuiste el director del videoclip. precisamente trata de escribir a la banda para crear un acercamiento con los integrantes de la banda y el público. ¿Qué tan difícil fue la realización, tú como director? Fue un poco complicado crear esa sencillez en la cámara y al mismo tiempo que se vea pues como un producto de calidad, ¿no? A veces ahora sí que lo más sencillo es lo más complicado. Cuéntame, con lo que traes como experiencia en músico y en director, ¿tienes planeado más producciones adelante? Pues para empezar mi tesis, porque aún soy estudiante, estudio también en el CAP. Para todos los que nos están viendo, ¿algún tipo de página en donde podamos ver tus productos, ya sea como banda, videoclip, canciones, etcétera? ¿Alguna página que nos puedas recomendar? Sí, claro. Para la banda, la banda es Tesla Pox y estamos en todas las redes sociales, básicamente Facebook, SoundCloud, Twitter, Instagram, en todas diagonal Tesla Pox, con S y con X. Cuéntanos, Aralín, ¿por qué el sonido de la madera, el metal y el silicio? Básicamente, madera, pues por todos los instrumentos, metal, también por todo lo que son las cuerdas, son de metal, y el silicio que tiene referencia a todo lo que es electrónico, que es el componente del que están hechos los transistores. ¿Y qué es lo que más te gusta de Tesla Pox? Pues a mí lo que más me gusta es la libertad que tenemos, porque no nos limitamos nosotros mismos en decir, tenemos que sonar así o tenemos que hacer esto, sino que simplemente nos juntamos a hacer música, la música que nos gusta, la música que queremos expresar, y creo que eso es lo que más me gusta a mí, como esa libertad de creación. Pues como en cualquier producción del cab, no van a dejar negarlo, no podían faltar los cabianos, ¿cierto? Claro, pues nosotros somos del cab. Bien dicho, bien dicho. Muchacho, de acuerdo a lo que tú acabas de ver en tu videoclip, dime, ¿qué te pareció Tesla Pox? Mira, la verdad me gustó muchísimo, en el videoclip me gustó mucho cómo unificaron los instrumentos para después dar a conocer a la banda. ¿Cómo te enteraste del evento? Pues yo soy del cab, entonces tengo unos amigos que trabajan en Ir Prouda, y ya pues con ellas dijeron que iba a haber un evento aquí en el Hudson, de Tesla Pox. Tú, como egresada del cab, ¿recomendarías el videoclip o inclusive la música a tus familiares, vecinos, etcétera? Mira, la música, bueno, el videoclip me pareció propositivo en cuanto a, no sé, fotografía, la edición, el montaje me pareció muy bueno, y la, la música, bueno, creo que queda en primer plano. ¿Qué te parece el ambiente que tiene aquí en el Hudson? Sí, está muy padre, ya no quiero regresar a mi país. ¿A poco es mejor que lo que tiene allá en Brasil? Pues sí, me queda en duda, pero sí me gusta demasiado aquí. ¿Te gustó la banda? Sí, sí, está muy padre. ¿Qué piensas de la banda que estaba aquí? ¿Oh, la banda? La banda. La banda fue genial. Yo realmente me gustaba la banda. ¿Has escuchado algo así? No, es nuevo para mí. No he visto nada así.